...y Cabildo insiste, y acá es donde incluso hemos hablado con el propio senador Manini el otro día, en vía telefónica. Él descarta y niega que se traten de amenazas, o sea, no le gusta ese tono en el que se ponen las cosas. Pero ese tono es el que toman de un lado y del otro. Vamos a repasar la crónica de las declaraciones por lo pronto de Sanguinetti, con quien tuvo el último cruce, mirá. Sanguinetti dijo que después de dos años de debate en octubre del 2022, el gobierno anunció que estaba pronto el proyecto de reforma de la seguridad social, y que Manini Ríos reconoció que se había tenido en cuenta sus propuestas. El expresidente señaló que la discusión no puede ser eterna, y que hay que votar como se comprometieron todos los integrantes de la coalición. No se me pasa por la cabeza de que se incumple un acuerdo. Creo que la palabra en la política vale, la política se basa en la buena fe de los acuerdos, más cuando los acuerdos son públicos, que equivalen a un acta notarial. Del mismo modo que luego, con buena voluntad, se fueron buscando modificaciones y mejoras. El Partido Colorado también las propuso. ¿Se aceptaron todas? No. ¿Se aceptaron algunas? Otras no. Y bueno, las que no se logró un consenso, bueno, mala suerte. Pero ese es el tema. Acá ha habido un entendimiento básico. Entonces, habiéndolo, no tiene sentido que se pueda decir no se vota. Sanguinetti respondió a Manini Ríos, quien en el programa Doble Click de Del Sol FM, dijo que es evidente que el expresidente lo está presionando para intentar dejarlo como incumplidor. Podemos mirarlo al raíz inversa, que Camilo está constantemente presionando a todo el mundo. Porque hay diputados que con mucha arrogancia dicen, acá se vota y si nosotros no votamos igual nos quedamos y que nos echen. ¿Para la coalición y para lo que queda del gobierno, es un parteaguas este momento? Puede llegar a serlo, puede llegar a serlo. Por eso es que no deseo que llegamos a eso. ¿Esto es una pulseada entre dos líderes políticos o es sobre la reforma jubilatoria? ¿Qué pensás? Bueno, yo creo que el escenario está planteado de manera tal de que la coalición de gobierno tiene su principal desafío. De acuerdo a cómo esto se resuelva, veremos si la coalición prospera en el futuro. Es decir, porque las coaliciones justamente de gobierno se arman para que los grandes asuntos que quiere impulsar el gobierno se puedan tramitar en el Parlamento con algún ajuste, pero que se puedan aprobar como ya ha pasado en otros casos. Y acá lo que estamos viendo es que Cabildo, que ha sido el socio menos convencido o el que ha tenido una agenda propia más evidente... Algunos puntos le llevaron a Cabildo Abierto en la reforma. Algunos le llevaron, no los que ellos entienden como sustanciales y que fueron presentados dentro de un paquetito ante Arbeleche, la ministra de Economía. Claro, por otro lado también supimos, y Manini lo reconoció en alguna nota de prensa, en la radio, que Cabildo se siente ninguneado porque tiene una serie de iniciativas legislativas que no han prosperado. Entonces está jugando con eso, se ha hablado de chantaje, ¿no? En búsqueda publicó el jueves pasado que Cabildo estaría negociando con la eventual aprobación de la prisión domiciliaria para mayores de 65 años. Eso, al menos, en línea con nosotros, lo descartó el propio Manini. Bueno. Una cosa, se está, se hace lo que vas a decir. ¿Qué vas a decir? Pero me corresponde que yo recuerde lo que fueron las palabras del propio senador acá en ese programa. Pero, casual o no casual, esta semana que viene, siguiente semana de turismo, se empieza a tratar, se reactiva el tratamiento en el Senado de ese proyecto. Y Graciela Bianchi, que preside la Comisión de Constitución y Código, donde se está tratando ese proyecto, ya adelantó que se van a proponer mejoras y qué sé yo. Entonces, todo indica que efectivamente es así. Lo que está claro que Cabildo Abierto... Bueno, es política. Y la política no es negociación pura. Por supuesto. Pero lo que estamos viendo es que, bueno, la coalición está enfrentada a una encrucijada muy compleja, que Cabildo Abierto está pensando, y esto lo han dicho, en cómo vamos a fundamentar a futuro. Es decir, vamos a salir a hacer campaña electoral. ¿Cómo le vamos a decir a la gente esto? Y que Cabildo también tiene una agenda asociada al bienestar de la familia militar. Porque en los puntos que ha presentado Manini Ríos, en la carta que se le envió a la Ministra de Economía y Finanzas Arroba, de hecho hay dos que claramente tienen que ver con mejorar los salarios jubilatorios que percibirán en el futuro. Ojo, que no se está refiriendo a las grandes jubilaciones, ¿no? No, no. También se está refiriendo a los casos de los oficiales, digamos, retirados de las Fuerzas Armadas, que tienen, en comparación con el resto de la población, condiciones de retiro muy beneficiosas. Entonces, todo eso parece estar mezclado y al mismo tiempo el Poder Ejecutivo manda 50 modificaciones un par de días antes. O sea, que realmente esta potencial ley de reforma jubilatoria está en un atolladero muy complicado, en principio, por las dificultades políticas a la interna de la coalición. ¿Coincidís, Fernando? No, puedo coincidir con algún punto. Todo esto, a mí me da la sensación, por el lado de Sanguinetti, obviamente está ejerciendo presión. Obviamente son declaraciones tendientes a meterle presión a Cabildo Abierto, a recordarle que el 17 de octubre asumieron un compromiso. Es presión de un jugador de la coalición, de un jugador importante, quizás el socio más importante que debe tener Luis Lacalle Pou en el día de hoy. Más importante y que ha estado más cerca de las decisiones del oficialismo. Cabildo Abierto ha sido una piedra en el zapato desde el inicio de la coalición, porque ha cuestionado cantidad de proyectos. El propio presidente de la República tuvo que vetar un proyecto que aprobó Cabildo junto con el Frente Amplio, el de la forestación. O sea, ha estado permanentemente jugando en el límite de estar afuera o adentro de la coalición. Y es parte del juego que tiene Cabildo Abierto manejar un perfilismo propio y, como bien creo que ahí coincido, sí, tiene otros intereses. Y puede sentirse ninguneado eventualmente o no. Hay tantos otros que presentaron proyectos que nunca avanzaron. Lo que pasa es que Cabildo Abierto tiene algunos compromisos con su tropa bastante importantes, como la prisión domiciliaria para los mayores de 65 años, con lo cual quedarían en libertad la mayoría de quienes están hoy en Domingo Arena. Y eso no tiene que ver con la jubilación, pero sí tiene que ver, por más que él lo niegue, sí eventualmente puede tener que ver, porque no va a decir, sí, sí, estamos condicionando toda la reforma jubilatoria que libera. No lo va a decir nunca, pero eventualmente puede estar en juego de ese ninguneo. Si yo quiero esto y vos no me lo das, te voy a trancar acá. Eso es parte de la política. Una cosa más. Porque las propuestas de Manini desvirtúan absolutamente las propuestas que no le llevan. Le han llevado varias, pero llegan hasta el límite. El cálculo de la verjubilación. Y bueno, el cálculo de la edad, que además creo que ahora 15, ahora llegaron a 20, y que puede llevar a 23, 23, 25, o sea, quiere ganar una. Es el cálculo de la retribución jubilatoria, cuántos años de la historia laboral toma para promediar. Hoy son 10. Sí, pero en resumen decimos el cálculo. No, no, en el régimen actual son 20. Bueno, los últimos 10 son los mejores 20. La reforma plantea los últimos 25. Los mejores 25. Manini quería 15. Y ahora ya se está acercando, ahí parece que puede haber un acuerdo. Y el otro tema fuerte es el de la SAFAP. Pero él lo que plantea es que se desglose el tema, que se analice como una ley aparte. Pero ¿sabes qué yo quería decir esto? Porque hay algún, alguien vio en algún lugar un estudio, un fundamento de por qué Manini plantea esto, o Cabildo Abierto plantea esto, bajar a 15. ¿Hay algún fundamento técnico? ¿Hay un estudio? ¿Hay algo? Porque del otro, porque se pone en 25, hay dos años de trabajo de una comisión de expertos. No es un capricho. Y parece sí, lo de Cabildo, ser un capricho. Porque no hay ningún documento, por lo menos que hayamos visto nosotros públicamente, que avale que con 15 se sostiene igual financieramente la jubilatoria que con 25. No hay, yo no conozco. ¿Alguno conoce? ¿Alguien tiene ese razonamiento? Pero lo que sí sabemos es que cuanto menos años se tomen para promediar para el salario, va a beneficiar aquellas carreras que tienen, digamos, un tipo de escalafón, de tipo de ascenso muy estable y donde vos concentrás tus mejores ingresos en pocos años. Pero los mejores 25. Se benefician, por ejemplo, los oficiales de los militares. Ergo, 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 se desfinancia las jubilaciones y entonces hacemos de hoy. Dejemos 10 y seguimos igual. Y sigue pasando lo que procede hoy en la caja militar. Pero es que parece que no entienden. Quieren hacer una reforma en la que todos ganen. No es posible. No es posible, porque si no seguimos como estamos. No es posible hacer una reforma jubilatoria en la que todos ganen. No, no hay chance. Todos van a ganar más y no, todos no van a ganar más. Seguramente, la gran mayoría va a ganar más. Seguramente, quienes tienen jubilaciones más bajas se van a ver beneficiados. Y que tienen más altas se pueden ver perjudicados. Seguramente. Pero alguien tiene que pagar la fiesta. No hay almuerzos gratis. No hay, no existen. El capitalismo se soluciona. No hay capitalismo sin lágrimas, dijo alguien alguna vez. Y bueno, es necesario que alguien pague esto para no seguir. Hay una frase muy coloquial. Y que no explote la bomba que dijo Astori que dejaba cuando se fue. Hay una frase muy coloquial, ¿no? Siempre algún mmm tiene que zancarar. ¿Qué es eso? ¿No? Bueno, el tema es que no le sangre el mmm a los de siempre. El tema es que no le sangre a los que más les cuesta. ¿No? O sea, creo que es por ahí. Pero ahora déjenme poner un temita más sobre la mesa. Que capaz que lo pensaron, ¿no? No, bueno, este cruce puntual que haya salido Sanguinetti a cruzar a Manini Ríos. ¿Es casual? ¿Por qué digo esto? Pero, ¿se acuerdan que, bueno, Sanguinetti tuvo muchos objetores a la hora de la salida a la democracia, ¿no? Del rol que jugó de esos objetores en la logia de los tenientes de Artigas, que hoy casualmente es a la que pertenece Manini Ríos. Entonces, ¿es el interlocutor para discutir con Manini Ríos esto? ¿Esto es por la reforma jubilatoria o viene de antes? ¿Marta? Yo no sé si viene de antes, pero me gustaría contestar algunas cosas. La primera cosa es que me parece que Sanguinetti es la persona menos adecuada en este momento para salir a pararse de frente. Básicamente porque el Partido Colorado tiene un problema serio que están deseando una parte que vuelva a Bordaberry, el mejor estilo Mesías, justo que estamos en esta semana, para salvar al Partido Colorado. Esa es la primera. La segunda es, flaco favor le hace a la coalición, si ya tienen un roce interno por este tema, salir a redoblar la apuesta. Me parece que tendría que esperar a ver qué sucede. Con respecto a la reforma jubilatoria, me gustaría decir tres cosas. No solo está el tema de los militares, también hay un tema de no hacer inversiones en el extranjero, porque se tiene la idea de que si se cambia el signo de gobierno... Una fantasmada que no tiene nombre. Y si me dejas capaz que hablo, gracias. Sí, sí, te dejo, sí, pero pensé que no lo ibas a traer porque vos... No, no, lo traigo, lo traigo. Porque vos estás en ese sector. ¿Me dejas? Gracias. Aún como cabildante puede pensar distinto, ¿o no? Sí, claro. De hecho hay muchas cosas que discrepo. La idea es que no se aprueben todas las inversiones en el extranjero, porque si cambia el signo de gobierno, quizás las inversiones no sean las más inteligentes y puedan terminar invirtiendo en algo que se malogre el dinero. Esa es una. Eso es partir de la base de que las ASAP son unos burros invirtiendo... No fueron los argumentos que utilizó Manini públicamente, que van más para el lado soberanista de que hay que invertir en el trabajo uruguayo... No, no, a ver, es el cuidado de la inversión. La plata de las jubilaciones hay que cuidarla en qué se invierte. Eso es una. Eso es una. Pero si tiene mejor tasa de rentabilidad en el exterior, la cuidas invirtiendo en el exterior. Capaz que si puedo terminar... Sí, sí. Da, gracias. Termino. La otra. Entre las cosas que se plantean es el tema del IAS. El IAS no solo afecta a los jubilados militares, a un montón de gente más. Y de hecho, el propio Subía ha protestado por el tema de la erogación del IAS porque también fue un compromiso de campaña. Y si bien Cabildo se comprometió a la reforma jubilatoria, se comprometió a la reforma jubilatoria, no a esta reforma jubilatoria. Y por otro lado, el promedio de los mejores 25 no solo perjudica a los militares que tienen una carrera jerárquica, perjudica a un montón de gente. Yo no me acuerdo mal, Valeria, cuando vos dijiste que con la nueva cálculo perdías como 8.000 pesos. Entonces, es muy injusto restringirlo a los militares. Perjudica a un montón de gente más. Entonces, me parece que más allá de lo que vaya a pasar, no creo que sea idea de Cabildo, no sé porque yo no soy buena, vos eras de Manini, estaría bueno que eso se recordara. No creo que se vayan a ir, no sé si los van a echar, lo que sí sé es que los precisan. Y también es cierto que Cabildo ha presentado otros proyectos no vinculados a la familia militar, como la reestructura de la deuda de las personas físicas, que no se lo han llevado porque el gobierno presente evidentemente representa otros intereses económicos. Entonces, me parece que verlo esto en promilitar, no militar, estamos teniendo una visión hemipléjica. Eso es una modesta apreciación. Vale. Bueno, yo creo que estamos ante la primera gran crisis de la coalición. Creo que esta es la primera gran crisis de este gobierno. Creo que esta es la reforma central del gobierno. No lo fue la de educación. No fue ninguna de las discusiones parlamentarias que han llevado adelante. Creo que esta es la gran reforma. Y bueno, creo que ahora sí estamos viendo un quiebre importante. Y no lo digo solamente por el cruce Sanguinetti-Manini, porque muchos rumorean que en realidad hay que están muy molestos el presidente de la República, que se ha pensado que si Cabildo no vota esta reforma, se van a remover los ministros cabildantes. Eso está dentro de la discusión. Según lo que suceda con esta discusión y con esta votación. Yo sí entiendo que Cabildo está realizando una suerte de chantaje que no le sirve políticamente porque Cabildo había adoptado una posición de ir dejando de lado eso del partido militar. Porque está claro que si seguía con ese perfil de partido militar, y creo que eso se dieron cuenta internamente, su masa de votantes se reduce a esos colectivos y sus allegados. Por eso creo que se había levantado mucho la figura de la esposa de Manini como posible candidata, como posibilidad de tener un sector que fuera conducido por ella, como para hacer una apertura, a buscar nuevos votantes. Creo que las últimas encuestas le han demostrado a Cabildo que lo que ha hecho no le sirve. O sea, ha tenido una reducción, por lo menos al día de hoy, en sus simpatizantes. Entonces, se está centralizando en los votantes militares o exmilitares o vinculados a la familia militar. Y creo que este proyecto que presenta, o estos puntos que presentan, lo demuestran como esto. Como un partido que presenta propuestas direccionadas solamente a este colectivo o fundamentalmente a este colectivo. Porque las medidas, la eliminación del IAS, por favor, es declarativo. Sabemos que mediante la reforma de la seguridad social o la reforma jubilatoria, eso no se puede hacer. Hay argumentaciones claras al momento de bajar los impuestos por parte del gobierno, que se dijo que se hizo el máximo esfuerzo que se podía hacer en este momento y que se iba por una reducción porque era promesa de campaña, sí, pero que está claro que las condiciones para eliminar totalmente ese impuesto, el país no las tiene el día de hoy. Entonces, por un lado argumentamos que hay un montón de cosas que no se pueden hacer por la sequía, la guerra, la pandemia, no sé qué historia, pero por el otro lado, para empezar a hacer autobombo o campaña puntual, se sale a decir de forma muy declarativa que para votar la reforma hagan cosas que sabemos que el país hoy no puede resistirlo y mucho menos en una reforma jubilatoria que se plantea que sea para muchos años. O sea, que realmente sea una reforma que no se modifique en muchos años. Entonces, realmente a mí, sinceramente, me parece que Cabildo no está jugando bien, que además se enfrenta al partido donde mayormente compite votos, porque esto que decía Marta de que algunos colorados pretenden que vuelva... Bordaberri. Bordaberri. Bordaberri que salió a hablar además últimamente sobre otros temas, pero ya hemos volvido a la palestra pública. Es para disputar los mismos votos, convengamos que es eso. O sea, el partido colorado crece y directamente, el partido colorado disminuye y crece Cabildo con muchos de los votos que eran del partido colorado y de sectores como el de Bordaberri, que en algunas cosas tienen puntos de contacto. Entonces, creo que también hay una disputa, un perfilismo. Estamos muy cerca de que comience fuertemente la campaña política en nuestro país y Manini se está perfilando. Creo que de una forma equivocada. Esa situación, porque vos tenés a Sanguinetti, que no va a ser candidato a nada, tenés a Cabildo, tenés a Manini, que podría hacerlo. Entonces, esa situación genera ventajas o desventajas y para quién. Claro, lo que pasa es que Sanguinetti, recordemos, fue un poco el gran artífice de la actual coalición de gobierno. Me parece que ahí Sanguinetti está viendo un partido colorado que como tal está perdiendo muchísimo peso político, que su viabilidad se ve realmente amenazada. Y entonces dice, bueno, el futuro del partido colorado, no ya de él como líder, que claramente la biología marca un límite, ve que el futuro del partido colorado tiene que ver con esa alianza con el partido nacional presentándose como una coalición. Y Manini está jugando otro juego. O sea, Manini está apostando, como bien decía Valeria, a una agenda propia. Porque de hecho, cuando uno analiza el discurso de Manini y del resto de los legisladores cabildantes y analiza el tipo de proyectos que han presentado, ve que no hay necesariamente muchas coincidencias con el oficialismo, con el gobierno. Está mucha gestualidad a veces hacia ciertos sectores, más en lo discursivo que en lo real, porque ahí aparecen proyectos como muy voluntaristas, pero se le habla mucho al pequeño empresario, se le habla mucho a los sectores populares, se tiene un discurso como muy soberanista, menos de un Uruguay más replegado sobre sí mismo y menos conectado con el mundo, que digamos, es muy contrario a lo que plantea el propio presidente. Entonces, ante la inminencia de salir a hacer campaña, bueno, Manini está viendo que este tipo de reformas son difíciles, son costosas y que las personas en general ven, mediante calculadora de la diaria u otros mecanismos que van a cobrar peores jubilaciones y eso en un contexto de campaña es bien complicado y creo que finalmente, o sea, si yo tuviera que predecir algo con respecto a qué va a pasar, esta reforma no va a ser votada, yo creo que Cabildo no va a dar el paso de votar. Bien. No, con respecto a la actitud de Sanguinetti, que tú preguntabas si remitía asuntos del pasado... Sí, 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 si la pica viene ya con antecedentes, ¿no? Sí, yo creo que lo de Sanguinetti... Sanguinetti, dos veces presidente y fue opositor en el gobierno de la calle, de la calle padre. Y a la calle padre le hizo bastante la vida imposible, le hizo campaña en contra de la ley de empresas públicas, remó en contra, no fue, no era un socio, pero no fue demasiado solidario con el gobierno que impulsaba algunos cambios en ese momento. O sea, Sanguinetti hoy es otro Sanguinetti. Sanguinetti hoy, ya hace años que no es presidente, está más grande, tiene la necesidad de que tiene un partido muy disminuido, está jugando al lado de la calle y yo creo que esto no es por la rechilla del pasado, sino que está accionando para promover, para impulsar esta reforma, que la entiende como necesaria, no sé qué idea tiene sobre la justicia o no de la reforma, pero la entiende como necesaria porque además es un compromiso de campaña, porque además en Suárez el 17 de octubre del año pasado se reunieron todos los líderes partidarios, Manini incluido, y a la salida de la reunión asumieron un compromiso. Se mantiene en esa postura de estar acompañando al presidente de la República y a la coalición, ¿será por los intereses que será? ¿Será por el convencimiento de las políticas? ¿O será por un interés también electoral en particular? Asociarse con el que tiene más votos, que tiene, no sé, 28, 29 o 30 votos. Me pego a este, que con este voy. Entonces se está promoviendo la reforma. No creo que sea una cuestión contra Manini, creo que está queriendo empujar la reforma. Y me cuesta creer que Sanguinetti pueda hacer algo espontáneo. Bueno, Sanguinetti, estas declaraciones, salió a la cancha medidamente, estudiado. No salió porque sí en un rapto, Sanguinetti no tiene raptos de pasión. No tiene, salvo con Peñarol, que ahí sí, pero después no tiene. Y además me parece a mí, y esto también no tiene que ver con Sanguinetti, pero tiene que ver con la actitud de Cabildo Abierto. Cabildo Abierto creo que es un populismo de derecha, bastante evidente, donde plantea cosas que no tienen sustento. La limitación de la forestación era una cosa que, la verdad, va contra el desarrollo y va contra 25 años de políticas de Estado respetadas por todos los gobiernos. Marta, callada. Respetada por todos los gobiernos. Y viene Manini el 10% a decir, no voto. Y bueno, el Frente que no promovió ningún cambio durante sus 15 años para esto, dijo, te acompaño. El Frente donde pueda meter una cuña en la coalición, vamos arriba. ¿Cómo no? Te voto. Pero está bien, cada uno hace su juego. Y ahora, lo de limitar las inversiones de las AFAPs, que son privadas en el exterior, es una demostración de ese populismo de derecha, que no es otra cosa que un chauvinismo exacerbado. No, la plata que nos quede acá porque es de los uruguayos. Antel es de los uruguayos, la propiedad es de los uruguayos. Y no es de los uruguayos. La plata, el dinero, todo el mundo que tiene un peso de más, un peso de más, nadie lo pone todos los huevos en la misma canasta, todo el mundo diversifica sus inversiones, pongo un poco acá, otro poco allá, mando guita para acá, pongo acá, invierto algo, pongo un kiosco acá en Uruguay. Pero la forma de maximizar la renta del dinero es esa. Y le va a impedir, en definitiva, está conspirando contra los socios de las AFAPs, contra mí, por ejemplo, que tienen una AFAP, porque les limita la posibilidad de obtener una mejor rentabilidad de las AFAPs, prohibiéndoles por qué prohibieron el exterior. Además, integrantes de Cabildo se opusieron a la UPM2. Antes de ir a la pausa, Marta, ¿algún descargo? Sí. No tiene. Como que olvidamos. No tengo. A ver, Fernando, ¿qué le hace a la reforma jubilatoria que el tema de la inversión de las AFAP se haga en la ley paralela? No le hace nada, Fernando. No le hace nada, le da más chance de discutirlo aparte. Escuchame, ¿es más inteligente traer plata del exterior y pagar intereses más caros cuando podemos usar la propia plata nuestra? ¿Por qué me decís eso? Porque es lo que está pasando. ¿En qué sentido? Vamos a colocar plata uruguaya afuera para después traer intereses y pagar más intereses. ¿Le hacemos el caldo gorda a los demás? Una. Vamos a colocarnos una empresa privada, como todas las empresas privadas. Como todas las empresas privadas. No creemos en el Uruguay. Porque la AFAP es privada. No creemos en el Uruguay. No, no creemos en el Uruguay. No creemos que hay que invertir acá. Ahí está el populismo derecha, el tribuneo. No creemos en el Uruguay, no. Te estoy diciendo que... ¿No estás creyendo en la situación de acá? ¿Vos tenés plata en el exterior? No, ni loca. ¿Ni loca? Ni loca. Bueno, no tendrás plata. Igual. Capaz que no. No tendrás poca, porque si tenés mucha... Pero si ni loca, pongo plata afuera. Yo no tengo ni nada. Bueno, no sé, pongo, pones en bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Bueno, perdón, ¿ustedes se olvidan que en Uruguay, plata que se puso en Uruguay, ¿cuánta gente quedó en la lona cuando vienen los problemas y cierran los bancos? Sí, acá y afuera. Acá y afuera. Acá y afuera. Pero eso nada te garantiza, pero vos compras un bono del Tesoro de los Estados Unidos y más vale que medio... Si estás en una época buena de comprar, y bueno, compras. Digo, hay que partir de la base que las AFAP no les va... Lo que menos quieren es que les vaya mal. Tenemos un bono del Tesoro, no de los bancos. Pero bueno, en cualquier caso, lo que pide, según entendimos el senador Manini, es que se desglose, que salga de la reforma. Que salga de la ley aparte. Bueno... ¿Y cómo vas a hablar de una reforma jubilatoria, que es de toda la reforma jubilatoria, y a las AFAP no las tocás? Hacer una ley para las... Una reforma jubilatoria para el BPS y otra para las AFAP. A ver, Fernando, las AFAP existen. Ya no es una reforma de la seguridad social. No, es solo una reforma jubilatoria. De la jubilación. Y ya no sería una reforma jubilatoria porque sacás parte de la reforma jubilatoria, que son las AFAP. No te pagamos nada. Pero escúchame, Marta. Las AFAP ya existen. Martita. Y ya invierten una parte en el exterior. Esto es limitar lo que se invierte en el exterior y tratarlo aparte con más tiempo. ¿Cuál es el problema? ¿Y qué hacemos con los empresarios, por ejemplo? A todos les prohibimos sacar la plata para afuera. Si ya la sacan hoy. No, pues las vamos a prohibir. No, no lo prohibís. Lo que haces es que siga como hasta ahora. Y si vos querés... Que la sigan sacando. Ellos sí, pero las AFAP no. No, las AFAP ya sacan una parte, Fernando. Lo que esto limita es que saquen todo para afuera. ¿Y? Igual que todas las empresas. ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Y por qué habría que habilitarlo? ¿Y por qué habría que habilitarlo? ¿Por qué todas las empresas libres y AFAP no? ¿Sabés lo que pasa? Estás protegiendo la jubilación de los jugadores. No, estás protegiendo. Pero ahí está el concepto. Yo decido ir a mi AFAP. ¿Qué es proteger? ¿Negar la posibilidad de mejora? ¿Y qué vas a hacer vos para proteger? ¿Y qué te garantiza que la vas a tener? ¿Y qué te garantiza que la tenés acá? Si yo estoy en una AFAP privada es porque quiero. Yo la elijo y corro los riesgos con la AFAP privada. Está bien. No me vengas vos a decir que la AFAP mía tiene que poner la plata en otro lado. Yo confío en mi AFAP. Antes de que esto pase a mayores, yo propongo hacer una pausa. Pero no, no es pasar a mayores. Ay, ya sé, estoy tomando el pelo. Es que los argumentos son... Pero, viste que a veces mirado de afuera la cosa parece que está enardeciéndose. Lo platito a la jubilación y después cuando te jubilás te dan 20 mil pesos. Preguntale a los jubilados. Cuando te jubilás te dan 20 mil pesos. Preguntale a los jubilados. Y claro que les pregunto. Alguno en casa ya hizo el cálculo de cuánto le va a tocar de jubilación. Es que limitándole la inversión le vas a pagar más. Se apura.